Ya no sé lo que es corazón Y ya sé lo que es lo peor Y ya no hay nada que me sirva en tu peor Y es que yo por ti no voy ni un dolor Venga para la gana cantar, ¡venga cantando! ¡Eh! ¡Eh! Y aunque digas no sé tan chocarte Es un caso grande Sabes que eres un voz Y no hay soportarte Tan insoportable Y la canta tan divertida Tan arrepentida Y la canta tan lento Toda eres un male ... el male Ya me... Si una elba metiendo, no podrás Que voy de duro y no, y ya no hay nada Sin falta de interiores Y es que yo por fin no voy a mi cura Manga de mi casa no sé si ancho Te lo �า estate selecta Quizás mi desee su con el gobierno y su coragem No soy tu coragem Mirarás y en tres años que enMira Y ya no hay Madrid Miárnos que lo he dado Lo puedo decir Vale Ab teor,lines que variance Te lo quería Estoy cansado de salir de noche y besarte a la misma gente Estoy privado de que la gente se vuelve a irnos y luego de repente A otro lado, mi persona de mi casa me deshaca al diente A más estado, con el mismo sitio todo y el mismo siempre está Imaginado de que me mire de arriba a abajo como delincuente A por otro lado, con esa puta música Quiero entrar en tu cara y la voz, la partida que no me vive Para pasar, desde el pasado fue siempre lo mismo Para esa historia, no quiero cambiar Me da pena avanzar, no me diría, quiero compartir toda la vida Pero a ver, mírame y mi cuerpo no me lo siento con toda marca Estoy orgullado de que me digan si no estás en lista, no puedes pasar Solo está cuando tenemos una supervivena Calavera, agotado, hay aforo limitado Y ahora, instinto, agotado, y tu coche se ha llevado A más o menos, a más o menos, a más o menos, a más o menos Quiero entrar en tu cariño, a tu afafadía Y ahora, instinto, agotado, y tu coche se ha llevado Para pasar, desde el pasado fue siempre lo mismo Y ahora, instinto, agotado, y tu coche se ha llevado Y ahora, instinto, agotado, y tu coche se ha llevado No entiendo por qué Has salido a la calle, tú también, es conmí dime por qué Has tirado tres horas en el despertó Para ponerle guapo, paligar Para ir a la calle y no piensas Y eso ya da igual, que ya no vas a impresionar Que lo muero, y lo que importa está en los besos Y eso es lo que quiero ver Soy una gaza, una gaza, un pie de besos Cierro, agotado, y tu coche se ha llevado Y yo soy una gaza, y soy una gaza Y ahora, instinto, agotado, y tu coche se ha llevado Te echas y te mando por el cuerpo y no se talen Ya no olvidan los sentimientos Tienes que empezar por resolver Lo que tienes dentro y no piensas Es casi no sé más que más Mucho metro sexual y faltan besos Quiero besos toda la mañana Me despierden besos Luego por las naves siga habiendo besos Luego por las noches hoy me besos Más inversos para que nada Diga, preparate a este putón, ¿vale? ¡Venga! Y eso es lo que quiero, besos Todas las jornadas me despierden besos Te apoya, apoya y siga habiendo besos Luego por las noches hoy me besos Y para saber que los que ya no miran no tienen esto Solo quieren ver Si yo leo, pues y no leo ¡Gracias!